...que nos acaban de pasar, me dicen que es prácticamente un esqueleto lo que han encontrado y por eso la identificación va a ser muy importante por parte del equipo argentino de antropología forense porque está realmente, o sea, es muy avanzado el estado de composición del cuerpo Martín, quédate, quédate también por favor en línea, volvemos al contacto con Rolo Rolo, quiero preguntarte vos que sos prácticamente un perito, ¿no? A ver, lo decís vos, lo confirma recién Martín si estamos hablando de un cuerpo que es prácticamente un esqueleto se supone que está, si estuviera allí desde un primer momento flotando desde hace bastante tiempo insisto con esto, ¿no? ¿Nadie lo vio ahora recién? ¿Lo vio un pescador? Bueno, vos sabés Gustavo que estamos entrando en el terreno de la especulación y análisis pero en un curso de agua un cuerpo puede quedar sumergido un tiempo y luego salir a la superficie estos son fenómenos que se dan a veces y que pueden explicar eventualmente que el cuerpo haya estado en lugar donde se realizó y luego aparezca tiempo después del rastrizaje approaché, ¿no? tu ? And Gracias.